Extracción de Tolito Sagita de Tracurus Morphi, Jurel Pacífico, mediante la metodología de abertura de la escotilla propuesto por Secori y colaboradores en 1992. Hacer un corte transversal dorso-ventral posterior al margen opercular utilizando un instrumento afilado. Hacer un corte frontal cráneo-caudal a lo largo del margen dorsal de la órbita hasta el corte transversal inicial exponiendo así el cerebro. Retirar con cuidado el cerebro. Ubicar los canales semicirculares a lo largo de las paredes laterales de la cavidad cerebral. Localizar el lapilus y posteriormente localizar los otolitos agitas. Por lo general ocurren ventral y caudal mesencefalo. Sujetar los otolitos agitas con pinzas y retirarlos. Los otolitos pueden pasar a conservarse según la metodología de conservación y almacenamiento de preferencia. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. ¡Cuál es la próxima! Suscríbete al canal.